Las Jornadas de Sanitización del Gobierno del Estado desinfectaron por tercera ocasión calles y espacios públicos de los municipios de San Pablo del Monte y Zacatelco, con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19 en la entidad. El Coordinador Estatal de Protección Civil, José Antonio Ramírez Hernández, explicó que en coordinación con las autoridades locales se trazan cuadrantes para recorrer las comunidades más alejadas que aún faltaban por desinfectar, por lo que en esta tercera etapa se aseguran más espacios limpios. En Zacatelco, los dos recorridos anteriores abarcaron las principales calles y plazuelas de las cinco secciones que integran el municipio, y en esta tercera ocasión, en 12 horas de recorrido, se programaron todas las calles de la comuna. Asimismo, en San Pablo del Monte, las Jornadas de Sanitización, con el apoyo de elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil de la Demarcación, recorrieron comunidades para la desinfección de calles y avenidas mediante el procedimiento de nebulización. Con información de la redacción, Ahora Noticias.